Presentamos una muy linda charla porque vamos a estar escuchando a uno de los entrenadores brasileños jóvenes con un gran presente, un gran futuro. Muchos lo recordamos vistiendo la camiseta de la selección brasileña como base. Mucho se habla de que el base es el entrenador del equipo adentro de la cancha. Además, ya en sus cuatro años de carrera como entrenador ha conseguido dos veces el campeonato estadual, una liga sudamericana y además ha sido vicecampeón nacional con su equipo, con Franca. Es un placer recibirlo a Elinio, quien va a estar hablándonos de la construcción de la ofensiva. Elinio, un placer recibirte, tenerte aquí en esta charla. Es un placer contar contigo. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Santiago. Para mí es un placer enorme también. Es una alegría poder compartir y aprender también con todos los que son apasionados por el esporte que amamos, que es el básquet. Gostaría de pedir disculpas porque mi español no está muy bueno. No sé hablar muy bien, pero yo voy a hablar mi portuñol. Si alguien no comprende, puede hablar, puede preguntar cuando quiere, porque yo creo que es mejor hablar portuñol do que portugués. Entonces, yo voy a intentar hablar en portuñol. Yo gustaría decir algunos conceptos. Hoy yo voy a hablar sobre conceptos que nosotros hacemos aquí en Franca, que creemos que son muy importantes, porque creemos también en algunas cosas que yo aprendí con los entrenadores que yo tive. Por ejemplo, no hay jugadas malas, no hay jugadas ruins. Todas las jugadas son buenas, pero lo más importante no es lo que está se haciendo, sino cómo están se haciendo las jugadas. Mi padre siempre colocó esto muy claro cuando yo jugaba, y hoy yo procuro colocar también para los jugadores. Podemos tener como 50 jugadas y puede no dar certo ninguna, si no hacemos con la intensidad, el comprometimiento, la manera correcta de hacer con los detalles, siendo hechos de la mejor manera posible. Es siempre muy importante usar el sistema en beneficio de la individualidad de los jugadores. El sistema es importante, sí, sin duda es muy importante, pero para que los jugadores hagan lo mejor, para que los jugadores puedan usar el sistema en su propio beneficio para hacer los jugadores que tenemos que hacer. Por eso los conceptos son tan importantes. Aquí en Franca trabajamos con las regras muy claras para que podamos hacer lo que está siendo pedido, siendo cobrado. Tenemos una unidad de planejamiento con todas las categorías. Sentamos todos los entrenadores de sub-14 hasta la equipo principal para que hacemos un planejamiento que sea lo mejor posible para todos. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a empezar a jugar con pick and roll? ¿Con cuál categoría? Las rotaciones defensivas y ofensivas de la equipo principal son las mismas para los niños. Porque cuando yo pego a un jugador sub-17, sub-16 para practicar con nosotros, eso se torna mucho más tranquilo y da mucha más confianza para que los jugadores jóvenes puedan estar ahí practicando con nosotros. Yo voy a colocar los slides que yo hice. Y cuando tuviera los videos, José, uno de nuestros auxiliares, va a colocar los videos. Una cosa muy importante es que es mi cuarto año como entrenador. Todos los años yo procuro trabajar siempre mejorando, claro, pero con los conceptos que yo tengo en mi cabeza. Como por ejemplo, todos los jugadores tienen que saber hacer un poco de todo. Por ejemplo, cuando yo era, cuando yo era más, más nuevo, el entrenador hablaba, nosotros hoy vamos empezar treinando dribles. Y los pivots falaban, ¿y nosotros? Hoy yo hablo, todos vamos a entrenar drible. Los pivots, a veces vamos a entrenar poste bajo con los pivots. Y los bases hablan, ¿y nosotros? Va a entrenar poste bajo. Aquí en estas dos fotos está mostrando claramente que, por ejemplo, tenemos Elinho, que es un base alto, siempre está jugando ahí de espalda para la cesta. Y tenemos Hetch, por ejemplo, que es un jugador más pesado del equipo, probable que es uno de los más pesados de Brasil. Y varias veces él tiene la libertad de salir con la bola, batiendo y criando para los otros. Pero lo más importante es que tenemos los conceptos de juego bien definidos para que ellos puedan usar estos conceptos en beneficio de ellos y del equipo. Otro concepto muy importante, jugar preenchiendo los espacios de la cuadra, de la cancha. ¿Consegue comprender esto, Santiago? Jugar preenchiendo los espacios de la cuadra. Cualquier que sea el movimiento, cualquier que sea la tomada de decisión, tenemos que estar con los espacios de la cuadra preenchidos, porque con el espacio la chance de creación es mucho mayor. Es un concepto que estamos siempre ahí a cobrar, hacer en los videos con nuestra comisión técnica, para mostrar a los jugadores cómo están jugando, dónde estamos llenando los espacios. Carlito habló que preenchendo es llenando los espacios, ¿no? Bien, perfecto. ¿Se entiende? Preenchendo sería ocupando con los espacios ya delimitados, con los espacios preestablecidos. Perfecto. Y es muy importante que todo lo que tenemos, tenemos una libertad para las tomadas de decisión, pero con responsabilidad. No podemos ser un equipo que cualquier uno puede hacer lo que quiere. No. Tenemos los conceptos, las regras para que puedan usar esto. Esta libertad es muy cobrada en las prácticas. Los jugadores tienen la libertad de un cobrar al otro sin cualquier tipo de problema para que todos puedan ganar leitura de juego. Leitura de juego, para mí, es una de las cosas más importantes y mucha gente pregunta para mí, ¿cómo usted tenía leitura de juego? Hay varias formas de tener leitura de juego. Las regras claras, los conceptos bien definidos, dando feedback, los feedbacks individuales y colectivos de qué está haciendo, cómo está haciendo, qué tiene que mejorar, qué tiene que corregir para que todos los días puedan ganar la leitura de juego. Y esto son cosas que cobramos todos los días, que hablamos siempre con los jugadores, y que ellos tienen la libertad de hablar con los otros para que el equipo todo pueda crecer. Tenemos regras claras, por ejemplo, de contraataque. Muchas equipos, no, tenemos que correr en cuatro líneas y ya está. Nosotros tenemos algunas regras que yo creo que facilita para los jugadores para que puedan hacer una productividad mayor. Por ejemplo, claro que la garantía de rebote de defensa es muy importante. Y más, tan importante cuanto el rebote de defensa, es el primer pase. Que pueda garantir el rebote de defensa, sacar el primer pase, y a partir del primer pase vamos a estar ahí corriendo en cuatro, cinco líneas. Es muy importante que los pivots puedan entender que el primer pase es la cosa fundamental para que tengamos una cesta fácil ahí en la frente. Una de las características claras que tenemos en nuestras reglas, soltar la bola para el primer jugador que esté ahí en la frente, el lateral normalmente, este jugador tiene que ser muy agresivo. Tiene que, con la bola, tentar hacer la cesta fácil, o si no, poder crear para otros jugadores que puedan estar bien posicionados. Yo hablo con los jugadores que un solo en la frente es poco. Tenemos que atacar a este jugador defensivo. Normalmente nuestro equipo no tiene en el contraataque de brecar y tirar en la primera bola. Este primer jugador tiene que agredir en el contraataque para que pueda o hacer o crear una cesta fácil. Si no tiene esta cesta fácil, o él, o alguna de las cuatro líneas que está llegando para una bandeja, tenemos claro en nuestros conceptos la virada de juego, procurando un arremesso equilibrado. Entonces, este primer hombre no tira. Normalmente no va a tirar, brecar, parar de tres puntos y tirar, no. Pero cuando tiene una virada de juego, ¿se tiene tiro? Sí. Ahí tenemos como regra que es para tirar. Porque yo pienso que cuando tenemos la virada de juego y un jugador está equilibrado, bien entrenado y con confianza, ya tiene una buena opción de hacer la canastra, hacer la cesta. Si no tiene el tiro, si tiene alguien perto de él, puede hacer, está libre ahí para hacer. Con una batida para adentro, Carlos Duro que está aquí en esta clínica, acostumbraba a hablar para nosotros. No hay equipo en el mundo que soporte dos batidas para adentro. Entonces, si el primer jugador bateó para adentro, pasó la bola, este otro que está con una buena defensa, bate para adentro también, es cierto que vamos a crear algo de bueno para hacer. O si no tiene nada, el pivot que está ahí, si tiene buena posición, bola ahí abajo. Porque la única posición que no tenemos presa de hacer nada, bater para adentro, es penetrar. El primer jugador tente penetrar y vira el juego. Este segundo jugador de la virada del juego, si no tiene el tiro, puede penetrar. Yo creo que el único lugar que no necesita tener presa, ¿cómo se llama presa en español? No necesitas tener velocidad para hacer nada, es el poste bajo. Porque es un lugar de mucho peligro, prisa. No es necesario tener prisa cuando la bola está ahí en el poste bajo. Bien, Elinio, para explicarles un poco, lo que se busca es tener un tono más equilibrado, no tener tanta prisa en el ataque y jugar desde una especie de transición. Sí, sí, tenemos que jugar con velocidad, pero no con prisa. Y la regra es, el primer jugador ahí que pegó la bola en contraataque, ser agresivo. Si no tiene una cesta fácil, él o alguno que está llegando en el contraataque, en la virada del juego, este jugador equilibrado puede tener su tiro, puede tener la penetración y puede jugar ahí con el poste bajo. Si no, nada de eso funciona, tenemos otro pivot que está llegando ahí para jugar el pick and roll. Acá en Brasil jugamos mucho pick and roll en las jugadas organizadas, y tenemos muchos pick and roll en los contraataques también. Porque partimos del principio que la defensa no está organizada, la defensa no está bien postada. Entonces, es una agresividad que tenemos que tener con dribbling, con pase o con pick and roll. Yo voy a pedir para José pasar el video de los contraataques. Por favor, Zé, voy a salir aquí y usted pasa, Zé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estas son situaciones de contraataque que explica un poco con sexta fácil. Schatman, por ejemplo, que hizo una sexta fácil. Después de recuperada, Hatchimer salió batiendo bola. Y con pases haciendo sexta fácil. Están siempre corriendo en cuatro líneas. David Jackson fue agresivo y sobró un buen tiro para el nanoparóide. Inversión, pero un tiro del lado opuesto. Cuando tenemos cuatro líneas, las opciones son muy, muy grandes. Tenemos muchas más opciones para hacer como tenemos que hacer esta llegada con el pivot. Con Lucas, con Hatchimer, con Guillermo y Ubiner. Soltando la bola, este jugador siendo agresivo. Chegó en pick and roll. No hay problema. Para que, obrigado, Zé. Para que eso aconteça, es fundamental que tenemos jugadores versátiles. ¿Versátiles está certo, Santiago? Sí, perfecto, excelente. Versátiles. Jugadores que pueden jugar en más de una posición. Por ejemplo, Hatchimer es un pivot excelente ahí debajo de la sexta. Pero también puede tirar. Tenemos jugadores que pueden jugar de base, pero pueden jugar de lateral también. Cuando hacemos las contrataciones, procuramos pegar jugadores que son versátiles. Que pueden jugar en más de una posición. Que pueden hacer más cosas. Que tienen un nivel mayor por ser versátiles. En las situaciones del ataque, una de las cualidades que yo creo que son muy importantes es jugar de 40 a 50% en la llegada o transición. Cuando hablo en la llegada o transición, son con las regras claras, con los conceptos bien definidos y que los jugadores pueden usar su creatividad acoplada a esta conciencia colectiva que tenemos en nuestro equipo. Tenemos algunas regras, como por ejemplo, en las situaciones de ataque, después del pick and roll, si el hombre con la bola no decide, el hombre que hace el roll no decide, este hombre con la bola tiene que pasar la bola. O sea, el pivote que hace el roll no decide, este hombre con la bola no decide, este hombre con la bola tiene que pasar la bola. Para que el pivote pueda ganar la posición, la defensa está defendiendo con troca, por ejemplo. La bola puede volver para el jugador que jugó el pick, para que este hombre pueda jugar un contra uno con el pivot y pasar la bola para alguien en mejores condiciones. Esta lectura del pick and roll es muy importante que en el primer ataque del juego, podamos saber lo que estamos haciendo. Y si hay cambio de la defensa en el pick and roll, podamos pasar para los jugadores con la máxima rapidez posible. Por ejemplo, si los jugadores están jugando con dobra, el pivote tiene una regla de hacer el roll más corto y este pivote recibir y atacar la cesta. Si los jugadores están jugando con el pivot más adentro, el pivote ofensivo tiene que hacer un buen bloqueo para que el base o el lateral pueda atacar con agresividad. Y después tenemos una situación de mismatch en el pivote o mismatch de un contra uno, si la defensa está jugando con el pivote ahí adentro. Otra gran, lo que cobramos también mucho de los jugadores, es que podamos buscar cinco faltas del adversario lo más rápido posible. Cuando no estamos conseguiendo esto, normalmente significa que no estamos siendo agresivos como tenemos que ser. Es muy importante para conseguir cinco faltas, que podamos usar la creatividad, el talento y principalmente la agresividad de los jugadores de llamar el pick y bater para el lado vacío. ¿Cómo se llama el lado vacío, Carlos Duro? ¿Carlito? Lado vacío, claro, sería el lado débil. Lado débil. Es una forma de atacar para conseguir falta. Después del pick and roll, mirar a dónde está el mismatch, explorar este mismatch para que podamos conseguir una falta rápida. En nuestra ofensiva, siempre cuando empezamos el juego, miramos a dónde es la debilidad del adversario para que podamos conseguir alguna falta. Por ejemplo, tenemos un pivot que juega en la posición 4, que es muy importante para el adversario, pero que no puede dar falta. Empezamos explorando este hombre, para que sacamos alguna falta y tomamos ventaja de lo que es importante. Es muy importante que podamos respetar las reglas y los conceptos de juego. Todos estos que estoy hablando, jugar de 40 a 50% en la llegada de la transición. Para eso tenemos que tener una defensa consistente, tenemos que tener un contraataque con bastante espacio, tenemos que tener una agresividad de los jugadores, que es muy importante, y tenemos que tener varias opciones ahí para que podamos jugar con 40% en la llegada de la transición. Otra cosa que creemos que es muy importante son las reglas cuando la bola va en el poste bajo. Nosotros hacemos exactamente eso que yo voy a mostrar acá. En la primera situación, el jugador, el base pasa la bola para el pivot, si el 4 está ahí abajo del otro lado, hay un backpick para el 2, y después hay un pick para la saída del 3. Siempre el jugador que pasa la bola para el pivot, hace un parabrisa, hablamos parabrisa acá. Si no hay definición, después que la bola va en el poste bajo, el poste bajo tiene una obligación de pasar la bola e ir ahí a hacer el bloqueo. Hace el bloqueo y hace el hole, con 4 abiertos siempre, para que tengamos la agresividad de bater, y aquí hablamos descarregar, y pasar la bola para quien está abierto, creando una opción mejor. Entonces, queremos dejar, cuando hablamos de esto, la bola va en el poste bajo, queremos dejar el poste bajo con el máximo de espacio, y queremos hacer los otros trabajando para que surgen otras opciones, para que puedan hacer otras jugadas, llevar ventaja en otras jugadas. Situación del poste bajo, pasamos la bola para el 5. Si el 4 es el segundo hombre, vamos a decir así, porque el 1 hace el parabrisa, el segundo hombre va a pegar, que es el 4, va a pegar el 3, que va a pegar el 2, y que se quede el 5 ahí trabajando ahí abajo, con la máxima de agresividad. Pero hay una opción, que es la única diferencia que no hacemos el parabrisa, es cuando el 4 pasa la bola para el pivot 5. Cuando el 4 que pasa, el 4 no hace el parabrisa, el 4 va a pegar el 1, el 2, el 3, que es quien for. Entonces, es una regra para que cuando la bola va en el poste bajo, possamos estar todos ahí movimentando. Es una situación que podemos tener múltiples opciones de hacer. Por ejemplo, yo me quedé como 20 días ahí en Golden State Warriors. Ellos, quien pasa la bola, ven a hacer los bloqueos. O a veces, van a ir por el fondo de la cancha. El niño. Oye, Pablo, puede hablar. O Pablo trabaja conmigo, es uno de los entrenadores aquí de César y Franca Basquete. Puede hablar, Pablo. No, solamente completando un poco, que hay una situación diferente por los 4 en el slide anterior. Que no importa si el 4 está abierto, va a recibir un bloqueo también. ¿Por qué? Porque tenemos un 4 tirador. Nuestro 4 es muy buen tirador. Entonces, no hay diferencia si eres donde estás que se puede recibir bloqueo. Pero, si teníamos un 4 con la situación de no tener tiro, sería muy diferente. Pero, como tenemos, no hay diferencia. La única diferencia es si el 4 está de frente para el pivot. En lo otro, la rotación es la misma. No hay diferencia en la posición del 4 en el otro jugador. Perdón, El niño. Perfeito. Gracias, Pablo. Una otra cosa que cobramos mucho es la diversificación ofensiva. Las diferentes formas que tenemos para atacar la cesta. ¿Por qué cobramos esto? Porque esta diversificación es la prueba que estamos consistentes en la ofensiva. Por ejemplo, después del primer cuarto, yo hablo con Pablo, con Jonathan. ¿Estamos haciendo contraataque? Sí. ¿Estamos jugando en poste bajo? También. ¿Tuvimos arremesos de explotar? Tuvimos. ¿Jugamos de pick and roll? Sí. ¿Con cuánto tiempo empezamos a cobrar lance libre? Ah, con 4 minutos. Perfecto. Estamos consistentes. Estamos haciendo de la forma que tenemos que hacer. Ahí vamos a ver qué tenemos que mejorar en la defensa, dónde podemos explorar un poco más el ataque. Para ustedes tener una idea, tenemos esa diversificación en Synergy. Mostra exactamente eso. Tenemos como 24% de explotar, 14% de pick and roll, con el hombre que está con la bola definiendo, 13% de transición y 12% en poste bajo. A veces usted va a hablar, pero Elin, usted habló que tiene que jugar como 40% de transición. Sí, pero a veces el poste bajo recibe la bola en la transición. Entonces, tenemos una diversificación muy grande que significa que estamos consistentes ofensivamente hablando. Tenemos dos conceptos que están ahí de rojo, que son los más importantes, que todos los días yo hablo con los jugadores, que es la agresividad individual de ellos y con mucho desprendimiento. Para algunos puede parecer que es conflictuoso, que hay conflicto en eso, pero no. Cuanto más agresividad usted tiene, más desprendimiento tiene que tener. Porque, si todos pensamos así, el equipo va a estar produciendo mucho más. El equipo va a estar haciendo con que cada uno pueda tener más volumen de juego. Voy a pedir para el Zé las situaciones. Ahora voy a mostrar las variaciones. El Pablo va a colocar. Ah, está. Voy a colocar las variaciones ofensivas que tenemos. En llegada, en jugada. Fique en rojo. Voy a salir aquí, Pablo. Puedo ir, Pablo. Está viendo? Está. 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 Está en situación de contra-ataque, Pablo. Pablo, desce un poquito. Pablo, este es el que ya mostró. Es el otro. Este ya mostramos. Este ya mostró. Este ya mostró. Están situaciones de pick-and-roll. con agresividad del hombre con la bola. Situaciones de piquen vol. Cobertura, pase. Desprendimiento. Cambiamos el tiro bueno pero el tiro excelente. Volta eso, Pablo. Puedes volver eso un poco, por favor. Ahí hubo cambio. Cambiaron la defensa. El pívote está ahí tentando ganar posición en cuanto el niño va a atacar con una mano a mano. Con paroide. Piquen vol con un pase para el pivón. Las variazones, pique y repique. Va a jugar el pique, no teve nada. Repique con otros jugadores haciendo la rotación ofensiva. Red Charver ganó posición en un mismatch para que pueda atacar la cesta. Lucas tenía que venir acá a hacer un bloqueo pero el hombre de él estaba ahí ayudando y se queda ahí para el tiro. Jogó para el lado débil. Es una variación. Yo siempre cobro a los jugadores para jugar para el lado débil. Es una opción muy difícil de defender los jugadores que tiene tiro. Tenía un espacio cuando fue lugar pique y tiró. Cambiaron. Elinho tiró pero teníamos un mismatch en el rebote. Aquí está Jimmy y Lucas Díaz se moviendo y dejaron un espacio para el Red Charver. Está cortando pero dio para ver. Gracias, Pablo. Só saí. Você vai lá no conteúdo onde você foi lá no conteúdo compartilhar e aperta de novo. Lá em cima. Está New Share. Espera aí. Espera aí. Espera aí. É lá em cima na presentação? Ahí, foi. Show. Então, temos diferentes formas de jogar e como eu falei no começo. As jogadas não fazem pontos. Os jogadores sim, fazem pontos. Têm que usar os conceitos que temos de espaço, de bloqueio, a forma de atacar o pique para que podamos produzir o máximo que podamos. outras coisas muito importantes que temos que cobrar todo o tempo, todos os treinamentos, todo o tempo. Atenção aos detalhes. A velocidade que executamos as acções. É normal. Às vezes estamos cobrando velocidade e o jogador fala, estamos fazendo com velocidade, mas estamos fazendo um número de turnovers muito grande. Perfeito. Não vamos diminuir a velocidade, vamos diminuir o número de turnovers. A velocidade tem que ser mantida para que possamos criar cada vez mais, para que possamos fazer com a intensidade que o jogo precisa. outro detalhe importante, os ângulos de bloqueios, os bloqueios. Eu, por exemplo, creio que todo bloqueio no meio da cancha tem que ser um bloqueio flat, é um bloqueio praticamente de costas, de espalda para a sexta. Os bloqueios da lateral tem que ser bloqueios em um ângulo que o jogador com a bola pode atacar a sexta. Não dá para o ângulo ser um ângulo que o jogador com a bola vai atacar o meio da cancha. Não, tem que atacar a sexta. Isso é obrigação do pivot que normalmente fazem os bloqueios. Cambiar, trocar o arremesso bom pelo arremesso excelente. o tiro bom pelo tiro excelente. Com isso, todos os jogadores vão sentir que seu companheiro está querendo jogar para ele. Isso traz confiança, traz mais motivação, traz mais união e é fundamental que todos tenham esse sentimento que temos que mudar o arremesso bom pelo arremesso excelente. as rotações ofensivas. As rotações ofensivas sempre ocupam os espaços. Por exemplo, se algum jogador bate para da lateral de la cancha para o fundo de la cancha, o último homem do lado contrário está aí no córner. Este tipo de regra tem que ser cumprida acontece o que acontece. Rotações ofensivas, comportamentos ofensivos, rotações ofensivas são comportamentos ofensivos. Este, os comportamentos ofensivos têm que ter regras claras. Para isso, estamos sempre aí trabalhando 3 contra 0, 4 contra 0, 5 contra 0 e cobrando a máxima velocidade na execução. Para que os jogadores podam fazer com o máximo de velocidade sem defesa e depois cobrar com o máximo de velocidade sem defesa. Antes de passar o sistema que temos, a força do equipamento está em cada um de seus participantes. de seus jogadores. A força de cada jogador é o equipe. O Jackson fala disso, é um conceito que aqui, Franca, temos uma tradição de mais de 60 anos e que não abrimos mão deste conceito porque este conceito faz com que tenhamos sucesso, que temos todos pensando com ética e moral para o bem comum, que todos tenham ética e moral pelo bem comum e estamos sempre cobrando isso de forma muito clara. Eu vou colocar aqui um minuto por favor. Aqui não sei se dá para ver. Sim, está bem, está bem, aí se vê por menos quarta cancha. Sim, está bem. A ver, a ver, um poquito mais aí, perfeito. Aí se vê a cancha quase completa. Filha, Maite, vem cá um pouquinho, filha. Eu vou pedir para minha filha segurar um pouco aqui porque senão não para. Eu vou mostrar um movimento. Nós temos um movimento que desse movimento temos como quatro, cinco opções da ofensiva. É mais difícil para os adversários sacar, escautear. Temos hecho esto siempre segura aqui, papai, por favor, filha, assim, aqui, não com a mão aqui, aqui, desse lado de cá. Aí assim, está ótimo. Isso. El jugador uno vem com a bola e passa a bola para o dois. Este lugar chamamos de giro. uno vem para o mesmo lado da bola, da bola, é uma regra. Passe, passe para o três. Saímos em shuffle, saímos em shuffle. O cinco, bloqueia, tenta passar a bola, não deu, abre. O cinco e o quatro, bloqueio duplo para saída da base. Aí há um flare para o quatro que abre. O cinco vem jogar um bloqueio flat para que o um ataque a sexta com um hole e quatro tiradores. Quatro tiradores. Uma das coisas que cobramos muito, porque creemos que este concepto é importante. Toda a ofensiva de giro começa com o mínimo de três, quatro passes. Outra, uma das regras, o cinco está sempre no lado da bola. O uno passou a bola para o três, o uno se vai para o mesmo lado, é shuffle. se o vai para o outro lado, se queda aqui abaixo do garrafão, o quatro passe, passe, então já foram três passes, um para três, três para quatro, quatro para dois. Aqui, o uno escolhe o que quer. Back pick para o quatro, o quatro entra para jogar aqui da espalda para sexta. Se não tem, o aluno recebe a bola, termina com o cinco rugando um bloqueio para que ataque a sexta. Há uma variação que hacemos, se na defesa estão fazendo câmbio, como fala troca tripla, Caelito? Troca tripla. Pode falar no microfone, Caelito? Tripla cambio. Tripla cambio. Se estão fazendo tripla cambio, hacemos a rotação do quatro por aqui abaixo. É cinco joga e rola para baixo. A segunda opção. Quatro, cinco do lado da bola. Um. Vira, vira, bola no dois. Um, bloqueia o cinco, o cinco vem para baixo. O quatro, bloqueia o um, o um recebe a bola. O quatro, bloqueia o um novamente, que joga, e o quatro sempre faz um pop out. Quando o quatro faz um pop out, o cinco rola por baixo. O um jogou, o cinco rola baixo. O quatro passa a bola para o dois. O um está aqui, o três aqui, o quatro bloqueia, pop out novamente. E o cinco sempre vem atrás para que jogue e esse cinco role. Se não tem uma decisão, se não não há uma decisão do lateral, do jogador com a bola, no pique e roll, que passe e passe para o cinco aqui adentro. Sempre depois, vocês vão recordar que eu falei, sempre depois do pique e roll, se não há ninguém que passe a bola e aí vamos explorar ou o cinco aqui abaixo, vamos explorar ou o cinco ou a bola volta para o dois, por exemplo, o nosso equipo normalmente é David Jackson que faz isso. Ele ataca sexta com passe, com passe. Se a bola vai aqui abaixo, recuera, se é quatro que está nesta posição, regra, o quatro não se queda aqui fazendo para brisa, o quatro vai pegar dois, o dois vem, vai pegar o três, o um, quem quer. Você pode me perguntar, então, já temos três situações, você pode me perguntar, mas é só o um que vai decidir o que quer aqui? Não, podemos fazer, por exemplo, David Jackson está aqui, paródio, veio batendo a bola, aqui chamamos empurrou, empurrou o David Jackson para cá, o cinco chega aí abaixo, o quatro, passe, passe, e aí David Jackson vai decidir que quer aqui, para que ele possa jogar, se estamos em um momento importante do jogo, que David está bem no jogo, empurramos ele para ser aqui, ou se não, empurramos ele, David Jackson aqui, armador vem batendo, David Jackson para baixo, vira, vira, el base entra e abre, shuffle, para David Jackson salir e jogar de dupla aí, outra opción que tenemos, que chamamos giro, V curto, é um V, então temos o dois, o três, o uno, que passou a bola para o dois, o quatro, é cinco, o uno, passa a bola, vem e e faz um V curto, o uno, recebe a bola, aí temos a virada de jogo para o uno, o três, vai embora, o quatro, passe, ou que faz o quatro? Sempre, pop out, o cinco, viene, bloqueio, e jogamos, pick and roll espanhol, pick and roll espanhol, o cinco, hace o bloqueio, e recebe um bloqueio de lateral que está aqui fazendo para que ele entre, e jogamos com quatro aberto, com o cinco aqui, com espaço, então, aqui temos, eu falei, a mesma jogada, mas com quatro opções, temos jogadas, jogadas específicas, sim, temos jogadas específicas, por exemplo, gostamos muito de jogar com o quatro de frente para o pick, então, temos, quatro, cinco, dois, três, o um, joga o pick, quatro, vai embora, o cinco, saca um bom bloqueio para que o dois ataque a sexta, se não tem nada, o dois, recebe a bola, e o cinco, é outra coisa que cobramos muito deles, que de cá, não volta a esse bloqueio aqui, em um espaço curto, queremos que o cinco entre e volta, pode voltar para fazer um bom bloqueio que pode jogar este rolar com quatro abertos, como terminamos esta jogada? esta jogada terminamos com três, quatro, dois, um, cinco, com espaço, ocupando os espaços da quadra, e com o cinco, fazendo um bloqueio para que esse possa ser agressivo, e não há como fazer um câmbio triple aqui, triplo cambio, porque o quatro está cá, se querem fazer um triplo cambio, vai se quedar o Redshimer em nosso equipe, com um três do lado contrário, para defender ele, não há como. temos outro sistema que chamamos de punho, que temos mais quatro opções, por exemplo, uma das opções, quatro, cinco, o um, um, passe para o quatro, dois, três, vai entrar, se ele abre, passe para o um, e aí sai secuencial, 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 para o três, que vem, o dois, vem, e aí sai, secuencial, secuencial, para sair do dois, e termina com quatro aberto, e cinco voltando para jogar e rolar. Uma das opções do punho. O que quero falar com isso? Que temos opções, obrigado, filha, temos opções para fazer com que os jogadores podam produzir tenendo muito claros os conceitos que temos, tenendo muito claro as opções que temos para jogar com quem queremos nos momentos mais importantes. Por exemplo, quando queremos jogar de pick and roll, vamos a jogar esta jogada sempre terminando com Parody, Elinho ou David Jackson. Quando queremos jogar com Red Chimer, aí abaixo, a opção do bloqueio do 1 para 5 para que ele possa ganhar a posição e aí estamos fazendo o que temos que fazer. Desculpa, o bloqueio do 1 para o 5 que possa ganhar a posição. Ou, ou, podemos fazer um mudançar para que o 5 comece aqui, o 4 do lado da bola, inverte, inverte, e aí o 1 pega o 5 que pode jogar aí abaixo. As opções não são difíceis, são simples, mas tem que ser bem executadas, tem que ser executadas com os conceitos que eu falei para vocês que podem, claro, criar com o talento, com a agressividade, com o despreendimento, mas sempre cumprindo as regras. Eu acho que é isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade a Fernando, a Santiago, e poder compartilhar com vocês, para mim é uma honra muito grande, eu tenho como 4 anos de treinador, confesso que depois que virei treinador, descobri o quanto era bom ser jogador, mas eu estou amando, estou gostando muito, e quero sempre crescer, e para finalizar, eu estive como há dois anos atrás, acompanhando as práticas de Barcelona, de Murcia, e de Badalona, quando a província estava em Badalona. Não há uma só coisa certa, há muitas coisas certas, por exemplo, em Badalona, não se não tinha vídeo, em Murcia tinha vídeo todos os dias, em Barcelona era como nós, há vídeos individuales, no dia antes do jogo, passavam vídeos, e depois iam para a cancha mostrar as jogadas do adversário. os três são grandes treinadores, os três têm sucesso, eu acho que a coisa mais importante é ter confiança, que se pode fazer o melhor possível dentro dos conceitos que vocês têm em mente. Muito obrigado, e estou listo para qualquer pergunta. Boa, 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 Elílio, muito obrigado a ti, já vamos estar compartilhando algumas das perguntas, o primeiro, contarles a todos os participantes que estas charlas quedan colgadas na conta de Youtube de Aneu e também no Instagram de College Sport, que é college sports guión bajo UI, en Instagram college sports guión bajo UI, aí podem observar cada uma de estas charlas. Vou con as perguntas, Elílio, e cá nos piden se podes mostrar na tabla, na cancha, o ângulo dos bloqueos central e lateral que explicabas a sua frase. Luma, por favor, filha. Perfeito. Quando... Aí, filha, passando. Obrigado. Quando eu hablo de los ângulos del bloqueio, por exemplo, se temos um jogador aqui, o 5, que está aqui, passa a bola, então a bola chega até este jogador, e o 5 vem para fazer o bloqueio. Neste ângulo, este jogador vai atacar para cá. Este jogador, 5, tem que passar a bola, entrar, entrar, este jogador tem que jogar, volver, e aí vai se quedar como o melhor ângulo para que ataque o basquete, a cesta. Por exemplo, quando a bola está aqui, com o jogador, e qualquer um que vem a fazer bloqueio de aqui, ou de aqui, é quase de espalda para a cesta, é o que chamamos de bloqueio flat, é quase de costas, para que este jogador ataque, vuelve, e pode atacar a cesta. Pode ser o x, pode atacar a cesta e descarregar. Então, este ângulo, por quê? Se este jogador que está com a bola, este pivô vem e faz um bloqueio, neste ângulo, este jogador vai atacar aqui, e não aqui. É isso que eu falo do ângulo do bloqueio. Entendeu? Conseguiu compreender? Perfecto, perfecto, perfecto. La siguiente pergunta também tem que ver com a cancha, talvez o podas explicar aí. E perguntam em pretemporada como trabalhavam estes conceitos de chegar jogando em transição, se utilizas reloj nos treinamentos e se podes mostrar algum drill de treinamento. sim, eu gosto de trabalhar com muita vantagem numérica, vantagem numérica. perfecto, perfecto. Muita, quase todos os dias temos vantagem numérica, vários tipos de vantagem numérica. Eu gosto de trabalhar muito quando temos treinamento de pesas, eu gosto de trabalhar 4 contra 0, 5 contra 0 para que possamos fazer, por exemplo, os bloqueios, cobrar os ângulos de bloqueio, cobrar as diferentes formas de defesa do adversário se está com dobra, então, se vamos a atacar 5 contra 0, eu falo, o adversário está com double team, com dobra, então, o pivot tem que fazer um bom bloqueio e rolar curto, rolar curto que falamos. Filho, o drill que que hacemos sempre sacamos 2 contra 1, aqui estão 4 de fora, sim? Esses dois atacando con o maior número de pases que se pode dar. Ataquem 2 contra 1, depois, se há sexta acá, sempre fundo bola, nunca sai aí de abaixo, sempre as regras do jogo. Depois, 3 contra 2, aqui tem 3 jogadores, 4 contra 3, 5 contra 4, 5 contra 5, 3 canchas. E contamos pontos aqui, contamos pontos. outra que sempre hacemos, hacemos o shell drill, com as regras defensivas que temos, e saímos, sempre, 4 contra 3, 4 contra 3, sempre um pivô aí abaixo, e 3 abertos. É outra forma de inventar o numérico. que gostamos de jogar também, 2 contra 2, passe, passe, este sai cruzado, este sai cruzado. antes de começar a ofensiva 2 contra 2, tem que dar como 3 passes, para movimentar, tentar um backdoor, voltar. Depois, 2 contra 2, se deu a pito, quem está na ofensiva, deixa a bola no chão, e passa a defender, pressão, quadra toda. Este tem que atacar. muitas vezes, está chegando para uma bandeira, eu apito, deixa a bola no chão, o outro pega, e passa a atacar novamente. Para treinar, o basquete, é um jogo de erros. Tem que estar sempre pronto a superar estes erros. Então, é um treinamento que fazemos todo o ano, de ventaja numérica, e também de educativos que que não tem de ventaja, mas que tem grande qualidade para que possa estar acostumbrado ao que o jogo pede. Bem, perfecto. Vamos com a última pergunta que nos chega via chat. Aqui, a consulta é, se manejas alguma regla ofensiva em quanto ao reloj de posição, ou não importa quantos segundos se tenha passado no ataque, sempre e quando seja um bom tiro. no, partimos do princípio. Eu acho que o básquet mudou de um tempo para cá. Por exemplo, a seleção argentina jogava sempre gastando o tempo, segurando a bola. Na última olimpiada, estamos aí chegando com espaço, estamos aí tirando. Claro que tem uma qualidade muito grande de seus jogadores, mas eu acho que hoje o jogo pede que quando se tenha uma vantage, um espaço, um bom tiro com equilíbrio, tem que tomar vantagem disso. Tem que atacar a sexta. Se não tem isso, claro, tem que trabalhar. Muitas vezes eu falo, vamos a trabalhar 24 segundos, se não temos um bom tiro com 24 segundos, ótimo, bola no chão e vamos defender porque eu acho que é muito nítido que quando trabalhamos com agressividade, desprendimento, 24 segundos é mais do que é provavelmente que vai ter um bom tiro. Uma pergunta que me fez antes, trabalhamos com o relógio, sim. Quando estamos em 5 contra 5, trabalhamos com 18 segundos, quando estamos em vantagem numérica, trabalhamos para decidir com 16 a 8 segundos, porque não pode estar em vantagem numérica e decidir com 18, porque o outro jogador vai estar voltando e recuperar sua posição. emissão. Bem, perfecto, Elinho, muitas obrigada novamente por seu tempo, por estar conversando com nós, compartilhando seus conhecimentos, realmente foi muito rica a conversa, e a verdade que entendemos quase tudo, não houve barreira idiomática. Muito obrigado, eu agradeço, para mim, como eu falei antes, é um prazer, é um honro, eu espero poder participar outras vezes, ouvindo, e claro, aprendendo muito com todos, porque o básquet sempre é muito importante que estamos aí para aprender sempre, crescer sempre. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a você. Reiterar-lhe que estas charlas quedam subidas na conta de YouTube de Aneu e também no Instagram de CollegeSports, CollegeSports guião bajo UI.